SmartTik es una aplicación fantástica que te ayuda a mejorar con las matemáticas. SmartTik es para sumar, restar, multiplicaciones... Es una aplicación interactiva que te ayuda a mejorar las matemáticas. SmartTik es un método de aprendizaje de las matemáticas desde una inteligencia artificial. Se trabajan distintas materias dentro del área de matemáticas, como razonamiento, lógica, cálculo, y todo enfocado desde una tableta. La propia aplicación se adapta al nivel del alumno para ajustarse a esos contenidos que ya ha adquirido y los que le faltan por adquirir. Son sesiones diarias de 15 minutos y luego tienen la oportunidad de realizar unos juegos que propician el razonamiento, la lógica, para fomentar el aprendizaje aún más. Hacemos ejercicios en la tablet y al terminar nos ponen unos juegos de SmartTik Brain para mejorar la memoria. SmartTik Brain es para mejorar el razonamiento, la lógica, la memoria... Lo que les ayuda es a desarrollar habilidades cognitivas como la memoria, el razonamiento... Queremos demostrar que los niños que hacen el entrenamiento cognitivo no solo entrenan esos procesos cognitivos sino que aprenden más matemáticas que los niños que solo hacen SmartTik. Esa es la clave del proyecto. El apoyo de la comisión nos permite abordar el proyecto con una ambición y con unos recursos que de otra forma sería muy complicado. SmartTik Brain care. SmartTik Brain care ¡ hay en son accesibles! Gracias por ver el video